Ya tenía mucho tiempo que no regresaba a Fonda La Güera y la verdad es que sigue delicioso. Pues andaba yo de antojo y decidí venirme a la Fonda La Güera. Aquí siempre encuentro un platillo bien sabroso con el sabor tradicional de esa fondita que inició en el mercado Adolfo López Mateos. Hoy me pedí un combinadito, chilito con longaniza en salsa roja y queso de cincho a la plancha en salsa verde. Vamos a prepararlo rico para que sea una delicia. La cebollita es indispensable, una mezcladita tradicional para que se integre todo. Mira este quesito, está en su mero punto de longaniza. Mmm, qué delicioso. Los frijolitos negros están de la olla, así sabrosos. Todavía no la he probado y ya se me está haciendo agua la boca la verdad, derechito. Mmm, está como siempre. Salud. Me acaba de llegar mi doradita, mira. Hasta quema. Y por supuesto que para las doraditas hay un trato especial. Un poquito de frijoles, un pedacito de queso. Y adentro. La longaniza está en su punto. La salsita está exquisita. Y unas memelas que de verdad valen la pena. Vamos a aplicarle la del tenedor porque si no, no me lo acabo. Qué delicia de sabor la verdad. Me estoy derritiendo, la neta. Se los juro, no estoy crudo. Obviamente que un chilito con longaniza levanta hasta los muertos, eh. Vamos a agregarle más frijolitos. Directo aquí en el plato. Se me hace agua la salida. Hay una salsita de chile manzano, cebollita y guajes. Que debo confesarles que sinceramente a mí no me gusta tanto la pancita. Pero he recibido excelentes comentarios de la pancita que se sirve aquí en Fonda La Güera. Un arroz así rojito con su huevo estrellado encima. Para chuparse los dedos. El plato placero que es tradicional de Fonda La Güera. Una combinación de carnes, quesos y aguacate. Una costillita. Costillota más bien. O el mole de La Güera. Que según mi mamá está bien rico. El caldito de pollo con arroz. Una orden de sopecitos. Imagínate unos huevitos divorciados. Uno con salsita roja y otro con verde. Y el aporreado de huevo. Como manches. No saben de lo que se están perdiendo. Y que además siempre ha estado aquí. Porque Fonda La Güera siempre ha estado aquí. Directo a plato. Así como en la obra. Revuelto. No me va a derrotar. Que deliciosa. Comes. Te atienden bien. Es una experiencia deliciosa. Están ante la presencia de un cadáver. Saludos a Helen, a Juan, a Javier y a mi cuate Daniel. Pues me voy bien satisfecho. Y más barrigón que antes. Vénganse a la Fonda La Güera. Vénganse a la Fonda 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 la Fonda.